La entrevista Bueno, especialista en bienes raíces Llegaste a los Estados Unidos a los 19 años Lo primero que quiero preguntarte es ¿Cómo sirviendo a la población en general de habla hispana Pasaste de ser, porque leí la historia Mesera a ser una de los top Creo que estás en el ranking de las personas más importantes en bienes raíces en Orlando ¿Cuánto tiempo lleva eso? Porque hay gente que dice que es imposible, que es muy difícil Ok, primero que nada, bueno, gracias por invitarme ¿Cuál de las preguntas quiere que se conteste primero? ¿Cómo pasa usted de Mesera a ser del top de los 20, de las 20 ejecutivas más importantes en Orlando en bienes raíces? Muchas gracias, muchas gracias Bueno, me encantaría decirte que la historia fue súper glamorosa como todo empezó Pero realmente, bueno, llegué a los Estados Unidos, como tú lo mencionas, a los 19 años Mi plan maestro era ir a Venezuela, salí de Venezuela y vine a los Estados Unidos por un año a estudiar inglés Y ahorrar un poquito de dinero para un carro, ese era el plan maestro Ese era el plan Aquí vamos 23 años más tarde Bueno, como todo inmigrante, comencé trabajando de una cosa en tiendas, de mesera, de otra cosa Hasta que a lo largo de más o menos unos 4 años, como en el 2004, ya yo estaba como Ok, ya va, espérate, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? O sea, yo necesito hacer algo más, algo, creo que tengo la capacidad, tengo la inteligencia Me gusta ayudar a los demás, quiero algo mejor Y alguien me dio la idea, ¿por qué no entras en bienes raíces? Y bueno, eso sí te puedo decir Si estoy hablando mucho, tú me avisas No, no, no te hablo mucho No te hablo ya Y yo soy más bien un problema que hablo mucho Pero fíjate que sí leo mucho también Aquí vamos a tratar de hallar, digamos, los puntos importantes Porque el modelo de lo que has hecho tú puede ser guía para mucha gente Que sobre todo ha llegado más acá en el tiempo a los Estados Unidos Y quizás está topando con el desarrollo profesional, con el desarrollo en una actividad económica Leí con mucho interés que tú en vez de convertirte en vendedora Siempre pensaste en convertirte en compañera De aquellas personas que traen el proyecto o la preocupación Que no siempre es la misma cosa De, digamos, comprar un apartamento, una casa, alquilar, etcétera, etcétera ¿Cómo es eso? No vendedora, sí compañera Ok, yo creo que eso viene ya algo dentro Puede ser de mis padres o lo que sea, esa ética, esas ganas de hacer las cosas bien Y algo que nunca se me olvida de mis papás es que, bueno, hagas lo que hagas, así seas Limpiando los baños, barriendo los pisos, sé la mejor Y siempre lo fui así en mis trabajos como mesera o en tiendas Y cuando empecé en Bienes Raíces no fue diferente Fue la misma cosa, quise hacer las cosas mejor Y basado en las experiencias que tuve, por ejemplo, mi primer carro en los Estados Unidos Cuando lo compré, después yo vi todas las sorpresas que salieron al final Y yo dije, las cosas no pueden ser así Uno no puede estar dando sorpresas Uno tiene que ser claro, no tiene que decir las cosas como son Entonces a raíz de cosas que a lo mejor me fueron pasando a lo largo de mi vida Aprendí mucho el qué no hacer y el qué me gustaría recibir Y más allá de vender una casa, la gente me dice, ¿qué tienes? Bueno, pero ¿qué es lo que necesitas? ¿qué es lo que estás buscando? Porque no es lo mismo que te voy a ofrecer a ti Si vas a decirme, voy a ir a Vivir Orlando con mi familia, con mis hijos Que me digas, Alejandra, soy un inversionista, estoy buscando flujo de caja Y esto es lo que necesito Entonces, por eso no me gusta que me... El nombre de vendedora para mí es soluciones Es asesorar a las personas y de manera genuina O sea, como me dice, como si fuese para tu familia Exacto, así asesoro a todo el mundo Entonces... Mira, Alejandra, a ver, por lo general, un venezolano Cuando viene a los Estados Unidos, cuando viene a Florida Se enfoca particularmente en los venezolanos Y eso está bien El tema es que parece que eso no es suficiente A la hora de poder destacarse en el mercado laboral En el caso tuyo, en ser especialista en bienes raíces Cuéntanos de tu cartera Cuéntanos de cómo el ser compañera Si bien por tu origen, te podría resultar más natural Serlo para un venezolano Pero ha terminado siendo para otras nacionalidades Cuéntanos Ok Bueno, la historia de cómo todo esto sucedió Yo creo que todo ha fluido en mi carrera Desde que me mudé a los Estados Unidos Desde que saqué la licencia O desde que abrí la compañía Que por cierto la abrí en un momento de la recesión Que todo el mundo dice En el 2008 tú abriste una empresa de bienes raíces Y por eso es algo importante que uno no debe dejarse llevar Por las situaciones externas, ¿verdad? Que estén pasando Pero hubo un momento crítico Donde salió una oportunidad Yo estaba trabajando muchísimo con venezolanos Vendiendo proyectos nuevos Eso estamos hablando de más o menos en el 2000 ¿Qué? ¿2007, 2008? Yo me promocionaba en una página No sé si se puede decir el nombre Sí, claro Conmueble.com Y esas cosas en aquel entonces Y las constructoras me decían Ven acá, espérate Ya que tú estás haciendo esto Tú sola ¿Qué tal si lo hacemos a una mayor escala? Y yo, bueno, ok Vamos a hacerlo Y estuve en Venezuela Y averigüé Salió el tema de televisión Que yo jamás me hubiese esperado eso Y cuando les presenté a las constructoras eso Me dijeron Este, no, pero es que es mucho riesgo Y tú estás por tu cuenta Y qué tal si Y yo, bueno Mira, me tomó aproximadamente Qué sé yo Un mes más o menos Analizar todo Y yo dije Lo voy a hacer yo Y me voy a tomar el riesgo Y te estoy hablando Que yo tenía una computadora Y un escritorio en mi casa Y yo dije Lo voy a hacer Y en el peor de los casos Hipoteco mi casa Pero yo lo voy a hacer Yo quiero hacer esto Yo quiero crecer Y yo quiero ayudar a más gente Y así Y hoy estás Hoy estás al frente De un equipo De cuántas personas En cuántas localidades Atendiendo a cuántas nacionalidades Y en cuántas localidades Ok Tú preguntas Yo pregunto Para eso me pagan Imagínate Ahí te vemos Me encanta Estamos al frente Me imagino yo Que esto equipo élite ¿No? Me encanta Mira, en cuanto a las nacionalidades Que atendemos Obviamente empezamos por Venezuela Y a mí el hecho de ser venezolana Pues me abrió muchas puertas A nosotros nos gusta trabajar Con la gente Con nuestra gente ¿Verdad? La gente que nos entienda La cultura Cómo venimos Y al momento de nosotros expandirnos Y hacer ese mercadeo A nivel televisión Ya nos expandimos a toda Latinoamérica Entonces ahora atendemos clientes De México De Argentina De Perú De Bolivia Prácticamente de todos los países De Latinoamérica El único que no atendemos mucho Y es por cuestión del idioma Es portugués Tengo que mejorarlo Brasil Brasil Y el Medio Oriente Trabajamos con muchísimos Sabes que en Doha En Qatar Y en Arabia Saudita Hay muchos venezolanos Que trabajan en las compañías petroleras Entonces tenemos una comunidad inmensa De venezolanos Y también latinos Porque Que viven en el Medio Oriente Y bueno Trabajan con nosotros Y qué mejor que tener una casa En Florida Bien Mira Para la próxima pregunta Quiero que Ehler y Simon Por favor Ruedenme La pieza promocional De Metropolitan Real Estate Solutions Adelante Son sonrisas de felicidad Pasa del sueño A la realidad Porque cuando se trata De inversión Necesitas gente Necesitas gente En quien confiar Haz lo posible También para ti Be Stress Free Be Happy Tu propiedad Tu negocio Tu inversión Solo con Metropolitan Be Stress Free Be Stress Free Cuando dices Be Stress Free Está libre de estrés Nos encargamos de todo Ok Cuéntame de esos servicios Ok Volvemos otra vez al punto de De trabajar con latinoamericanos ¿Verdad? Una de las cosas Por ejemplo Cosas simples Que yo Que yo noté cuando me mudé De los Estados Unidos Como los servicios eléctricos Los servicios eléctricos No van a nombre de la casa Van a nombre de la persona El cable Cómo se Cuál es el proceso contable Cómo sacarte una licencia Cómo sacar una LLC Cómo hacer un poder Para una firma Cómo tramitar el financiamiento La gente no sabe Y la idea es Nosotros hacer todo el proceso Por ellos De manera que no tengan Que preocuparse por nada Es como que Tú vienes conmigo Y yo te explico Cómo es todo el proceso O sea Y ya de ti viene la decisión Si lo vas a hacer o no Pero Que sepas que puedes contar conmigo Para ayudarte Te llevo de la manito Obviamente yo no soy abogado Ni soy contadora Pero tenemos un equipo De confianza Tienes aliados Con los que trabajamos Y Oye Yo soy bien Como se dice Me cuesta un poquito Este Confiar en todo el mundo Porque necesito Que sean aliados buenos De verdad Entonces cuando tenemos Esos aliados Te digo Eres exigente Soy exigente Que nadie te vaya a hacer Quedar mal Cuando le dices A tu nuevo compañero Yo me hago cargo Exactamente Ahora Este Oye En ese Yo me hago cargo Te pregunto Que tan importante Es la nueva legislación Que ha comenzado A regir en el estado De Florida Que sabemos que Es una gran dificultad Para los venezolanos No precisamente Tanta dificultad Para otras Este Nacionalidades Cuando tú dices Soy compañera Me imagino yo Una compañera Orienta Informa Que tanto estudio Tienes que tener De todo lo que está pasando Y particularmente Ábrame De esa legislación Del gobernador De Santis Ok Terminamos con el punto Que estamos hablando Del stress free Si, si, si Dale, dale No, me quedé pendiente Que no comenté El property management La administración De propiedades Todo eso Era importante No solo los servicios eléctricos Pero también eso Anyway Me imagino que tendremos Otra oportunidad De hablar de todos Los servicios que tenemos Mira para hablarte No, cuando me dices Que se hacen cargo De todo Cuando me dijiste Los servicios Cuando me hablas De orientación Para el tema De montar una LLC De el tema Hasta de la licencia Y cosas por el estilo Pues bueno Claro Si, el financiamiento La administración De propiedades Que por cierto A mi el tema De la administración De propiedades Me gusta muchísimo Porque no solo Yo me encargo De tu propiedad Y te la administro Y Sino que también Cuando trabajo Con inversionistas El equipo Sabemos Te podemos decir Con bases sólidas Con propiedad Mira esta propiedad Estas zonas Se alquila mejor Estas son las zonas Con mayor potencial Aquí No es cuestión De que no nos estamos inventando Tenemos bases sólidas Para poder asesorar A los clientes Entonces Esa parte Para mi Los dos van juntos Tanto la venta Compraventa Como administración De propiedades Ahora El servicio La compañía completa Exacto La compañía completa Y aliados Y tener a clientes A largo plazo Sabes Tener relaciones A largo plazo Con los clientes No te vendí una casa Y no es vender una casa Es por eso Esa es la diferencia Tu sabes que yo también Tengo esa filosofía Yo prefiero tener un amigo Que tener un cliente Un amigo perdurable Que confíe en mi Que yo confíe en él Hay que tener un cliente Ocasional Eso genera digamos Unos lazos Absolutamente duraderos Y muchísimo más útiles Para las partes Ahora yo quisiera Que en este último minuto Nos hables de la dificultad Que comporta La puesta en escena De la legislación De Santis Sí Excelente pregunta Bueno Y es un tema Que tiene a muchos Este Con la incertidumbre De que es lo que está sucediendo La ley SB264 Habla sobre las restricciones En la compra de propiedades Por parte Vamos a solamente Hablar de venezolanos Y cubanos Que es nuestro público latino No sé que tanto tiempo contamos Pero lo importante Que deben saber A los venezolanos Que poseen propiedades acá Que sean residentes venezolanos Los que tienen green card acá O están en proceso No tienen que salir corriendo A vender las propiedades Va a haber un proceso de registro El cual todavía no está encaminado Me han llegado clientes Con cartas diciendo Primero que tienen que vender La propiedad Eso no es cierto No tienen que vender la propiedad Y hay gente persuadiendo A los venezolanos Y aprovechándose de la situación Para decir esto Otras compañías Cobrándoles por dicha registración Todavía no hay procesos De registro No hay procesos De registros establecidos Va a haber hasta enero Van a tener hasta enero Del 2024 Para registrar esas propiedades Entonces ¿Qué sucede? La recomendación número uno Y eso que me encantaría decir Mira, esto es lo que hay que hacer Pero ahorita hay demasiada ¿Cuál sería la palabra? Todavía la ley No es tan clara Todavía hay muchas partes Que no se entienden Y la recomendación De los abogados Es Y mira Que yo me busco asesorar Con fuentes sólidas Es esperar Hasta que la ley Ya entró en efecto El primero de julio Hasta que pase un poquito Que surjan Las excepciones A la ley Y se pueda ver Qué es lo que Lo que Lo que se puede hacer Las puertas No se han cerrado Completamente Para los venezolanos Residentes de Venezuela Pero hay que esperar un poquito Y esa es mi recomendación Y la de los abogados Bueno, bueno Es lo conveniente En el momento En que no hay total claridad Sobre esto Hay que esperar un poco Lo has dicho Por eso Cuando quieres ser compañera Quieres informar Y quieres orientar Nos vas a tener que dar Tus señas De redes sociales Y en el contenido On demand Que a partir de mañana Van a encontrar En nuestras plataformas digitales Van a encontrar La seña De las redes sociales De Metropolitan Real Estate Solutions ¿Cómo es El tema de tus redes? Para yo tener El consejo De Alejandra Los contenidos Que estás subiendo Las informaciones Que te están llegando Y la orientación Que yo necesito Ok ¿Qué necesitas? Perdóname Tus redes sociales Tus redes sociales Ok Metropolitan Underscore RE Y Ale Metropolitan Son nuestras cuentas De Instagram Y de YouTube Bien Todo eso Lo vamos a colocar En nuestro Contenido On demand A través de nuestras Plataformas digitales A partir de mañana Alejandra Un enorme gusto Darte la bienvenida A la entrevista Y a EBTV Ya tenemos Tu promoción Comercial al aire Que más que un comercial Es un servicio Porque lo hemos hablado Con anterioridad Vamos a prestar el servicio El mejor posible De orientación Con esta Nuestra querida amiga Alejandra Silva Experta Especialista En bienes raíces Directora Y fundadora Y fundadora De Metropolitan Real Estate Solution Tu sabes cantar Lo de Lo de Lo de Be stress free Be happy Si No lo sabes cantar La canción está super Canta la canción Está pegada Be happy Esa viene de Don't worry Be happy Yo lo dije No a mi me encantó Me encantan las energías positivas Me encanta Una gran idea Be stress free Entonces Que bueno Primera entrevista Con nosotros La tendremos una cada mes Y muy pendientes De nuestras redes sociales CNB TV Que también tendremos Información De Metropolitan Real Estate Solutions Llegamos al final Amigas y amigos Si algo de lo que dijimos Aquí Los alteró Los perturbó Durante estas últimas dos horas Respiren profundo Y Pásenla bien Hasta el próximo programa Cuídense mucho Este programa Fue presentado por Be stress free Be happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción En Orlando Easy Car Entras caminando Y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores En tu renta de carros En Florida Just the Language Aprenda a hablar inglés Hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más Y paga menos Criptomanía Tu club especializado En educación E inversión EBTV Store La tienda virtual De EBTV Para ti Metro by T-Mobile Su tienda En el Doral La entrevista La entrevista CC por Antarctica Films Argentina